¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué le pasa con su...? Ataque. Ataque remolino mortal con la escalera, perros. ¡Hey! ¿Cómo están, fanáticos? Espero que estés disfrutando The Wrestling. Y WWE 2K22 no se salva de los bugs. También tiene uno que otro que he encontrado en la comunidad y créanme que están muy, pero muy graciosos. Hoy vamos a reaccionar a alguno de ellos, así que no te olvides de suscribirte y darle like a este video. Y también irme a seguir en mi canal de Twitch, porque estamos ahí haciendo directos impresionantes sobre The K22 y también sobre intereses del wrestling. Ok, vemos acá a Jeff Hardy. ¡Mansur! ¿Qué le pasa a Mansur? Y va a volar Jeff Hardy. ¡A la madre! Se quedó en el esquinero ahí. Brock Leonard, Dios mío, es un ataque brutal. Vemos acá a la jefecita Stephanie McMahon con un pedigree. ¡Toma! ¡Holo, gurú! ¿Se partió...? ¿What? ¿Se partió la celda a la mitad? Le golpea, se cayó por fin y... ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es esto? ¡El exorcismo! ¡El exorcismo! ¡A la madre! ¡El baile retornado! ¡My God! ¿Qué le pasa al árbitro? ¿Qué le pasa al resto? ¿What? Ahora sí, ¡al árbitro peleando! ¿What? ¡Mansur por ahí! ¡Oh, gurú! ¡Oh, gurú! ¿What? ¡Mansur! Se hizo miércoles, Mansur, ahí. A ver, ¿qué quiere coger? Vince McMahon quiere coger... ¡Uy! ¡El título! ¡Se fue a la mierda el título, Dios mío! ¡Vince McMahon contra Eric Bishop! ¡Oh, qué buena lucha! Tengo que simularla. ¡Oye, mira, mira, lo estáis! Está ahí como que... ¡Ven acá, perro! ¡Ven acá, perro! ¡Vente, perro! ¿Qué le pasó a mi AJ? ¡Pobrecito! A ver, acá está Brock Lesnar. ¡La escalera! ¡La escalera! ¡Uy! ¡La escalera tiene vida propia! ¡My God! ¡Dios! ¡Oh, ahí crashó! ¡Crashó totalmente el juego! ¡Ahí está! En PlayStation 5, ¿no? PlayStation 5, crashó totalmente. A ver, vemos acá, Bianca Belair. ¡Dios! Otra vez el tema de la celda rota. El tema de la celda rota otra vez dando problemas. Ahí también se ha roto y también se quedan ahí como si nada. ¡Toma la DDT! Es que se rompe la celda como que en un espacio pequeño y luego como que se quedan ahí cayéndose a la mitad. No se caen todos porque, claro, porque la celda no... ¡No! ¡La celda no está rota! ¡Se meten por el medio de la celda! ¡A la madre! ¡Se están metiendo por el medio de la celda! ¡Ah, su madre! ¡Mira el pedigree otra vez! ¡Toma para Reconing! Ese creo que es Reconing, ¿verdad? ¡Ajá! Es Reconing, la mía Jim, y se mete otra vez por la mitad. ¡Ay! Parece que hay bastantes problemas con... Pero bueno, personalmente no me ha tocado este book. Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Nunca me ha tocado este book, la verdad. Nunca me ha tocado. Pero bueno, aquí se ve que parece que pasa muy seguido. Mira, mira la Reconing. Mira la Reconing. Ahí está. ¿Y abajo quién está abajo? ¡Aliya! ¡Aliya! ¡Ajá! Otra vez la Reconing. ¡What? ¡Oh! Esto está muy creepy. Esto está muy creepy, loco. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ah! ¿What? ¿Quién ganó a Money in the Bank? Ah, pensé que era el árbitro. Pensé que era un árbitro. Ah, no ha sido árbitro. ¿What? ¡Ah, huevo! ¡El maletín invisible, perros! ¡Aquí está mi pinche maletín invisible! ¡Soy el Money in the Bank de la nada! ¿Qué pedo con esa foto de Bryan Danielson, loco? ¡Qué... A ver, vemos una lucha acá. Una fatal four, güey. ¡Cayó! ¡Cayó de forma estrepitosa alguien ahí! Vemos a Xavier Woods, a Karrion Kross. Vemos a Karrion. Ahí, mira, mira. Santos Escobar. Santos Escobar. Mira, mira. ¡Oh! ¡Uy! Lo partió muy bien, ¿eh? Lo ha partido. Se baja. No ha pasado nada. Mira, mira. Van a votar. Van a votar ahí a Stephanie McMahon. ¡Oh! ¡Qué excelente movimiento, ¿eh? Excelente movimiento brutal. ¡Y vuela, Lidia! Bien con ese codazo de Lidia. Bien. ¡Olo, wow! ¡Olo! ¿Qué le pasó a Reconi? ¿Por qué se votó así como que... ¡A la madre! Aquí voy a caerme. Voy a matar, perros. ¡Besí, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver. Vemos acá al Rey Misterio junto con... Ah, ya. Este es el... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me dio la taquicardia. Me dio la taquicardia. El tutorial, ¿no? El tutorial. Este es el tutorial. ¿Qué pasa, perros? ¿Qué pasa, perros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, perros? A ver, a ver, a ver. También lo vemos ahí. Viste Vince McMahon con Eric Bischoff. Lucha de titanes. Brutal ese combate. Digno de Groeslemania. Nunca se dio, nunca se dio. A ver, vamos. Ahí. ¡Epa! Lanza por el medio de la escalera. Bien Vicente McMahon. Muy bien Vicente. A ver. A ver la sangre de Eric Bischoff. La pena que la sangre es algo que no ha estado bien trabajado. Eso sí tengo que decir la plena. La sangre no ha estado bien trabajada en este videojuego. Prácticamente es como si no le saliera sangre. Ey, 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 ey. Obsolete, obsolete, obsolete. Va a volar Manzur. Valió pinga, Manzur. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Va a volar el tremendo Brock Lesnar. What the fuck. Ahora va a volar AJ Styles. No, también Brock Lesnar. Uy, qué espectacular. Ice Strike. Ay, que sí. Golpeó a los dos en una misma. Míralo. What? El enigma extremo. Cayéndose solo en las mesas. A ver, ahí está. Oh, qué fuerte. Lo lanzó tan fuerte que no lo pudo mantener en la mesa, sino que salió volando. El Vicente McMahon. A ver, otra vez. A ver, otra vez. A ver. A ver, lo tenemos ahí. A ver, a Walter. O bueno. Aquí es Walter. Ví, sí, güey. Horrendo. Golpe faul. Directo. De Gunter. Ahí está. Uh, Malakai Black. Se hizo mierda ahí. Vamos a ver. Uh, valió pistola. Otra vez. Rodillazo de Carrion. What? Mira, Brian Danielson. Brian Danielson. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le pasó a Brian Danielson? ¿Cómo va a volar? ¿Qué? A ver, a ver. Uh, uh. Uh, uh. Ah, bueno. Me va a lanzar en la escalera y me caigo en la otra escalera de atrás. Mira. Uy, el nalgazo. Asesino. Y quedó sumergida en la escalera. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasó a Brian Danielson? Ataque. Ataque remolino mortal con la escalera, perros. Mira, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Toma. What the fucking is it, gordo? Y que... Oye, ese men. La pena que ese men que está ahí parece el árbitro, loco. Yo me cago en la risa. Oye, ¿qué le pasa a Mansur? Quiere salir corriendo a Arabia. Quiere salir corriendo a Arabia porque solamente ahí puede ganar y aparecer Mansur. Antes, después de eso lo descongelan. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué, qué pedo? ¿Qué les pasa ahí con la escalera, perros? Dejan la escalera en paz. A ver, otra vez, Mansur. Oye, Mansur es... Ha sido... Ha sido que este video... El más aporreado. A ver... Cayó ahí Kylie Rae. ¿Qué va a pasar? Nicky Ass. Va a volar Nicky Ass. Va a volar la Nicky Ass. Oh, y también va a volar. Ahí. Dios mío. La reina de espada. Oh, doble, doble, doble ataque. Doble moonsault. Va a volar otra vez Jeff. Otra vez va a volar Jeff. Y... ¿Cómo? Ahora va a volar Mansur. Ahora va a volar Mansurcito. Mira. Ahora, Mansur es el único que puede gollar a la bestia. Vamos a ver qué pasa aquí. A la madre, ¿qué pasó? ¿What? Y se quedó en un plano más arriba. Yo, Fari. Mira, mira a Mansur. Mira a Mansur. Voy a volar a Mansur. ¡Ey! Oh, se puede hacer cuantas veces quieras ese glitch. A ver, veamos este. Akira Tosawa está ahí... Está ahí paralizado. ¿Qué le pasó a la Akira? Está paralizadito. El Akirito está como ahí como... ¡A la perra! Lo mandaron con el puño del dragón a la mierda. ¡Uh! ¡Toma! Mira, mira. ¡Toma! Súper rapaz. Vamos a ver esta de aquí. Está Undertaker contra Goldberg. ¡Oh, oh, oh! El ataque del ballet. El ataque del ballet. Dios mío. Mira, mira, mira. La vuelta, la vueltita. Y... ¡Tinga! La pena que ese ataque es mortal, loco. Quien recibe eso... Quien recibe eso, se muere. Solo se puede hacer una vez ese movimiento. Y Angelo Dawkins atrás. Angelo Dawkins atrás va a hacer la cuenta. ¡Qué bestia, loco! ¡Qué bestia! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! Buenísimo, buenísimo. Pero bueno, eso ha sido alguno de los bugs más graciosos que hay en el W2K22. Me lo he pasado muy bien. Me he reído bastante. Pero claro, no se acerca a lo que era 2K20. Que chuta, las caras se asfixiaban, se rompían por aquí. Era horrible. Pero bueno, tiene algunos bugs 2K22, pero no es injugable. No es injugable. Se puede disfrutar bastante. Veremos si siguen sacando más bugs la comunidad. Porque en serio están bastante, bastante graciosos para seguir reaccionando a ellos. Conmigo es hasta otro video. No te olvides de suscribirte a este canal. Dale like. Y sobre todo, seguirme en Twitch. Porque allá, ya te digo, estamos haciendo directos muy, pero muy, muy bonitos. Que seguro te van a gustar. Como siempre les digo, que disfruten del wrestling. Bye, bye. ¡Nos vemos!